Pocas cosas hay tan precisas como un padre protegiendo a su hijo. Pocas cosas tan precisas como un laguna protegiendo al padre y al hijo. Laguna es preciso. ¿Le parece atractivo a este hombre? No. Bien. ¿Y ahora? Lo siento, en absoluto. ¿Y ahora? ¿Atractivo? No estoy segura. ¿Puedo verlo otra vez? No. 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 propuso irse a comer lejos de la arena y estropear una bonita historia por culpa de un viejo coche es una pena. Sobre todo ahora que Citroën le ofrece 230.000 pesetas de ahorro en Citroën Saxo y 350.000 en Sara y Santia al que puede sumar la ayuda del gobierno. Solo hasta fin de mes. Porque en junio al comprar un Lanos o un Nubira le obsequiamos con el aire acondicionado o descuento equivalente. Daegu. Menos consumo de gasolina. Y esta es la última aportación de Volvo a todo el mundo. Menos consumo de oxígeno. Volvo S41.8 inyección directa de gasolina. Les vamos a hablar de los motores mejor afinados. Laguna presenta sus nuevos motores multiválvulas y DTI afinados a la perfección. Laguna es preciso. Dintro todo sucede. La petición es un tema más importante. A la parte de los motores. No, 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 no. No, 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 no. Dentro todo sucede a otro ritmo Tú mandas y él obedece Esto es dominio Las curvas se deslizan suavemente Y olvidas lo que pasa a tu alrededor Esto es dominio Sube al nuevo mundo Esto es dominio Prueba del nuevo Citroën Sara Realizada por Claudia Schiffer, antenotario Claudia Schiffer confía personalmente En la seguridad Citroën de última generación Nuevo Citroën Sara Precio especial de lanzamiento desde 1.800.000 pesetas No te imaginas lo que Citroën puede hacer por ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video